Han sido tan bárbaros que me han dicho que haga un OnlyFam. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no me ando encuerando por nada, ni por dinero, ni por view, ni por sonido, porque yo tengo cómo hacer dinero, view y sonido sin tener que encuerarme. Si nunca lo hice, cuando estaba una chamaquita, no lo voy a hacer ahora. Lo que pasó fue que yo estoy haciendo un video, se me salió. Se me salió y yo en el mismo Instagram para subirlo lo edité y le quité el pedacito, pero se copió igualito. Y yo lo que ando es rula y se subió así. Al rato el buidero, no lo voy a borrar. Y no lo borré. Porque me da rabia e impotencia ver cómo la gente utiliza algo donde no hay maldad para ponerle la maldad que no tiene. Yo no necesito encuerarme. El día que para buscar view ni para nada, yo busco view de mil maneras. No necesito. Es un recurso que yo no lo necesito. Yo no estoy desesperada. Yo tengo mi cuarto. El que está desesperado haciendo toda esa vaina es porque necesita dinero. Yo tengo mi chelito para vivir. Yo lo que soy una loca alegre, así como yo puedo estar con una peluca, ahí se me salió la peluca, ahí se me salió una teta. ¿Cuál es el maldito problema con una teta? Que voy a hablar ahora de la teta. Ahora mamá, enséñame otra teta. Y vinieron en el video, no se ve la vaina, y le hicieron un skim, una foto, para poner ese pezón del tamaño del asta de la bandera, para darse vida, porque en eso es que están. No me importa tampoco. Para que lo sepan, no me importa. Se pueden dar vida. Pero lo que le quiero decir es que no lo hice con ese propósito. No voy a crear OnlyFans, no me gusta la vulgaridad, no me gusta el exhibicionismo, no me gusta esta vaina, esta cogerera, esta discapacidad. Y tengo el video de Polarito, que todo el mundo ahora teniendo sexo, yo no tengo novio y ni siquiera nunca nadie me ha visto exhibiendo eso. Yo voy en contra de toda esa vaina, pero pienso en la palabra teta, en ese órgano de las mujeres. ¿Por qué tanto escándalo por un pezón viejo? Que cuando uno tiene, digo, pezón viejo no, porque hasta dicen que lindo lo tengo, gracias a Dios por lo menos de esa me salvé, que no, porque si hubiese sido feo ayer era que le iban a la piña a ese pezón. Pero, ¿para qué se usa el pezón? Para amamantar. Y lo saca uno, mira, por donde quiera saca uno un pezón. Y en la zona colonial y en Europa se tintan y el pezón al aire. Eso no tiene nada que ver. Una teta eso no es gente. A mí una teta me tiene sin cuidado. Yo no se la enseño todos los días porque ustedes la ven con molvo, pero yo no la veo con ningún molvo. Para mí una teta es como la boca o como la nariz o como el ojo. Ahora, no me comparen a mí con esas vulgares que están haciendo orgía, dándose lengua, teniendo sexo, a los focals. A mí no me comparen porque yo no voy con la rastrería y la vulgaridad. Y parte del asombro por una teta con la que hemos amamantado y criado nuestro psíquico. Cualquiera se le puede salir y que... Ok, pasó. Se salió un chin ya. Hacerle un esquincho y hacerlo viral y hablar disparate de mí. La pregunta es ¿no es un acto de machismo vetarnos a nosotras las mujeres que en un momento y sin querer y sin maldad y sin... se nos salga un pezoncito, un tieto de teta que la ven ustedes cada rato y donde quiera? Y tildarnos de lo que sea. No es un acto de machismo que cause ese escándalo una teta de una mujer. Cuando una teta de un hombre, el hombre anda en la calle para el colmado comprando con su teta y nadie la hace viral y nadie se mete con eso. Yo quiero... Este es mi amigo Lauzer porque ahorita también me lo dan de marido. Yo quiero que por favor como ustedes hacen virar una teta hermosa, gracias a Dios, porque iba a decir un tieto de teta, pero no es una teta hermosa. Y si siguen jodiendo, no me buquen. Pero yo quiero que ustedes hagan virar la teta de los hombres. La falta de pudor que ustedes dicen en los hombres. Entonces hagan virar esta teta de Lauzer, miren, por favor. Hagan virar a la teta de Lauzer. Con eso yo quiero. Cuando hagan virar en la teta de Lauzer, ustedes pueden hacer virar la mía. Mientras tanto, si él la puede enseñar, mírenlo ahí, si él la puede enseñar y no pasa nada, entonces, ¿cuál es el maldito escándalo que no hubo maldad? Porque no fue un acto de vulgaridad. No fue un acto de voy a hacerlo para provocar a mí. Yo no tengo que provocar a nadie, porque yo tengo mi cuarto y me busco me mirar.